En la vida Todo pasa por una razón Son vivencias que lastiman Y hacen fuerte al corazón Dile adiós a la tristeza Es tiempo de celebrar Ya ni penas ni amarguras Lo bueno hasta puede llegar Lo pasado pasó A ser historia Vivamos el momento A toda hora ¿Por qué? El sol sale para todos Despierta ya Sigue tu rumbo No lo dejes para mañana Solo vive Vive Que lo hecho ya está hecho Deja atrás tu sufrimiento No lo dejes para mañana Solo vive Vive Oh 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 Si en la vida perseveras seguro vas a triunfar Lo pasado pasó a ser historia Vivamos el momento a toda hora Hora que el sol sale para todos de cierta Ya sigues tu rumbo, no lo dejes pa' mañana Solo vive, vive Que lo hecho ya está hecho de atrás Tu sufrimiento no lo dejes pa' mañana Solo vive, vive Oh, 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 oh No lo dejes pa' mañana Solo vive, vive Oh, 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 oh No lo dejes pa' mañana, solo vive, vive El sol sale para todos, despierta ya, sigue en tu rumbo No lo dejes pa' mañana, solo vive, vive Que lo hecho ya está hecho, deja atrás tu sufrimiento No lo dejes pa' mañana, solo vive, vive No lo dejes pa' mañana, solo vive, vive No lo dejes pa' mañana, solo vive, vive Oh, 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 oh